Bueno, primero estoy enfocado en lo que se viene mañana, que es un partido difícil, partido donde tenemos que pelear en los primeros lugares. Me tomo con la misma responsabilidad que lo hice al principio del torneo, tratando de disfrutármelo, pero con cierta responsabilidad, y tratar de que este equipo llegue a los primeros lugares donde tienen que estar, con lo de la federación y la selección. Tengo que estar atento, tengo que estar listo, gozarme el momento, creo que eso no viene todos los días y creo que es una experiencia que tengo que disfrutar al máximo y hacerlo mejor que pueda. No, mira, con lo de él, creo que todo el estadio y todos vamos a estar emocionados, contentos de que está aquí. Claro, él fue algo muy grande para el club, todo lo que hizo, no tuvo que hablar mucho para hacerlo, todo lo que lo enseñó en el campo, dejó un legado y bueno, tratar de agarrar las pocas cosas que me da consejos y a usarlos, ¿no? Creo que es lo que queremos, la vez pasada perdiendo ellos en casa, queremos hacerlo de la mejor manera y queremos hacerlo bien.